Bueno, para cuidarme el pelo, el cabello. A mí me gusta como turnar, turnar bastante, no usar siempre el mismo producto, sino una vez uno, otra vez otro, porque yo siento que cuando estamos estrenando tratamiento, shampoo o lo que sea, como que nos sienta muy bien. Y al tiempo, a los dos meses, a los tres meses, uno, como que ya no te brilla igual. Entonces me gusta siempre estarlos turnando y siento que eso me produce mejores resultados en mi cabello. Lipstick, o sea, yo necesito tener la boca pintada. Yo puedo estar con la cara lavada, una cola de caballo, como sea, pero es que yo necesito para vivir tener la boca pintada. Me gusta mucho pintármela de rojo. Es uno de mis looks favoritos en la vida. No sé, un t-shirt, cualquier cosa, y la boca roja. Para mí eso es un momento de seguridad. A mi esposo le encanta que yo esté con la cara lavada. Y a mis papás, yo, pero claro, si me quieren tanto, me ven más linda Cari Lavada que cuando estoy producida. A mí el maquillaje me gusta, me gusta muchísimo. A los fans les gusta mucho cuando yo salgo así Cari Lavada. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Tras bastidores, he aprendido todos los trucos. Uno necesita saber todos los trucos. Y además, delante de bastidores también, ahora con todas las redes sociales, ve uno niñitas de 10 años, de 12 años, que empiezan a hacer todos estos tutoriales. Y de pronto ve uno, ah, entonces así es que se hace en la nariz. Y empieza uno a aprender todos estos tips de gente jovencita, de niñas divinas. Además, del otro lado del mundo quedan todos estos tutoriales. Yo creo que hoy en día la gente es como, son como grandes maquilladores. Por supuesto, es gente que enseña trucos y todo esto para belleza. Obviamente están los maquilladores profesionales que pueden maquillar a cualquier persona, que puedan hacer un efecto o dejarte linda para una cámara o para unas fotos. Eso ya es otro nivel. Pero yo creo que hoy en día con las redes sociales sabemos 50.000 trucos. Es más, uno debería ser más aplicado y ver más todos esos tutoriales porque uno aprende de todo. Yo creo que uno va decantando qué productos le gusta usar más. Para mí algo que es fundamental es lo que usas para el contorno del ojo, para tapar la ojerita. Porque esa es una piel que es muy delgadita y que con el tiempo se va como craquelando más. Y a veces uno ve niñas jovencitas y uno dice, tiene más pata de gallina que yo. ¿Qué es esto? Y es que usaron un producto que era demasiado pesado y uno se ríe y esto se arruga. A no ser que tenga uno un exceso de botox que no le arrugue nada, pero eso pues no pasa tanto. Entonces terminan así y es que usaron un producto muy pesado y a uno le pasa. Entonces uno mira uno u otro y también los voy cambiando. Pero sí, yo tengo mis favoritísimos. Esto es clave. Tendencia, las cejas delgaditas. Yo soy de ceja gruesísima. Pues hasta acá, todos mis hermanos, todos somos de ceja muy gruesa. Pero en algún momento me dijeron en la vida, es que tus ojos son chiquitos y demasiado negros. La bola de tu ojo es muy negra y con la ceja gruesa se te ve todo como muy fuerte, muy hiloso. Y yo, ¡ah! Tienes razón. Debo depilarme las cejas. Y empecé a usar las cejas tan delgaditas. Y yo a veces me veo así, yo, ¿por qué? Le digo, mami, ¿cómo permitiste? Soy tu hija. ¿Cómo me dejaste? Salgo yo con unas cejitas así de hilo. Me veía con los ojos más chiquitos, más negros, pero con las cejitas así era una cosa. Odio esas fotos mías de cejitas y ese es mi look más odiado de la vida. Bueno, lo que se me ocurre tal vez recomendarles que deben tener cuidado sobre la moda, sobre todo, no con lo que se pongan, porque son trapos. Uno se los quita y se los pone, se los vuelve a repetir o los regala. Pero definitivamente no hacerse cosas en la carita que sean definitivas. Hoy te queda muy bien, tú no sabes en 20, 25, 30 años si va a ser igual en tu carita. Entonces hacer cosas que se puedan volver, que vuelva a crecer, no hacerse tatuajes o pigmentaciones definitivas en su carita, porque eso después se termina arrepentidas. Hay tan buenos productos que uno se mete al agua y no se le cae.